¡Aplausos! Señoras, señores, queridos amigos, hoy celebramos un acto que él se ensinó en quienes antes que nosotros compusieron tan preciosos versos o tan... Por nuestra parte, en el seno del Consejo, seguimos... ¡Aplausos! 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 ¡Que Dios y el señor Santiago se haga un bocabón! ¡Beba! ¡Aplausos! 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 ¡Que Dios y el señor Santiago se haga un bocabón!